Aunque en el estado de Zacatecas no existe una ley que apruebe los matrimonios entre las personas del mismo sexo, la Procuraduría de la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia recibe a parejas homoparentales para que puedan adoptar un hijo. Sin embargo, tienen que cumplir con una serie de requisitos, informó la titular Lorena Lamas Arroyo. Entrevistada por NTR Medios de Comunicación, comentó que las parejas homosexuales, sean zacatecanos o no, pueden llegar a la dependencia estatal y tienen la posibilidad de adoptar a un hijo. Pero hasta el momento no se han recibido casos de este tipo, dijo. Si nosotros recibiéramos una solicitud de adopción, pues se haría el trámite normal, se les recibiría, se les harían las valoraciones y finalmente pues llegaría hasta que el Consejo Técnico de Adopciones determinara si es procedente o no la solicitud. Mencionó que se tienen bastantes solicitudes de adopción, 97. Sin embargo, se dará prioridad a las parejas que tienen ya diversos años pidiendo. Tenemos bastantes solicitudes de adopción, al momento tenemos aproximadamente 97 y pues le estamos dando prioridad a la gente que tenga más tiempo, precisamente pues atendiendo a la solicitud. Ya es mucho tiempo de espera en algunos casos y se les daría prioridad a ellos, ¿verdad? Entonces, igual le digo para esta pareja, pues sería el trámite normal como cualquier otra pareja. Explico que hasta el momento no existe una ley que impida la adopción en el país, por lo que en Zacatecas puede acudir las parejas homosexuales, al igual que el resto a pedir una adopción, siempre y cuando cumplan con todos los requisitos. Tenemos bastantes solicitudes de adopción, al momento tenemos aproximadamente 97 y pues le estamos dando prioridad a la gente que tenga más tiempo, precisamente pues atendiendo a la solicitud. Ya es mucho tiempo de espera en algunos casos y se les daría prioridad a ellos, ¿verdad? Entonces, igual le digo para esta pareja, pues sería el trámite normal como cualquier otra pareja. En imágenes de Francisco Leandro para NTR, Antonio Torres.